¡Ojo, eh! Que ha salido una vacuna ya, que está ya... Está a tope, eh. No, perdón, una vacuna no, una prueba, un test para detectar el COVID analmente. ¡Ah, joder, sí! ¡Ha llegado ya, por fin! La esperanza de muchos ya ha llegado, amigos y de muchas, ha llegado el test anal para probar el COVID. ¡Qué maravilla! ¿Cómo avanza la tecnología? Ahora ya podemos ir a todo gas, podemos ir fuertes, y podemos elegir, ¿no? Venga, por detrás y rápido. ¿Te imaginas que hay gente que toda la semana está, no? Creo que tengo COVID. Creo que tengo... Alguna habrá, eh. Tengo tos. Esto creo que ha sido los chinos, yo creo que los chinos ya lo han sacado de pitorreo, porque ellos... Bueno, haría que el test fuera así de grande, ¿sabes? ¿Te imaginas? Pues ahí sí que tendría demanda, eh. Ahí sí que habría demanda. A lo mejor en Sex Shop se vendería el consolador y el test COVID al lado, en plan, chicos, hacemos dos por uno, test COVID. La verdad ha sacado y se ve que es para gente, sobre todo, eh, ahora ya un poco más serios, se ve que es para gente que está más grave, que a lo mejor está muy mal físicamente, que no puede, que no se puede forzar demasiado ya a nivel la cara o que está con el respirador puesto. Entonces es una forma de acceso relativamente fácil, sobre todo si no te enteras. Ya para castigarlo más, o sea, ya está el pobre hombre medio mal. Los supositorios son de las cosas que a mí más pánico me daba. Alguno de pequeño había tenido que recibir y era de las cosas que más pánico me daba. Yo cuando veía a mi padre o mi madre, ¿no? Con esa cosa digo, hostia, porque eso era típico de niños. Creo que, yo no sé, a ver, los más jóvenes, por favor, en comentarios, si estáis viendo esto en YouTube. Hoy en día, ¿aún el supositorio sigue siendo un método relativamente usado de tratamiento? Porque cuando éramos niños, sí. Sí, era uno detrás de otro macho, sí, sí. A que no me vengáis algo en historias. Los supositorios eran el pan de cada día, o sea. Sí, sí. La verdad es que no lo sé yo tampoco. Ahora que lo dices, yo no... Porque no se escucha, ¿verdad? Que no se escucha tanto el tema de supositorios. Estoy pensando en los sobrinos y tal, pero no sé, no escucho yo esas palabras, ¿verdad? Están desuso. Eso era traumático, lo que no recuerdo para qué se utilizaban. No sé si era dolor de barriga o intestinal. Yo creo que sí, algo de eso. ¿Verdad? Que era por ahí, ¿no? Que por ahí entraban los tiros. Sí, parece que luego además tenías que esperarte porque sí, yo recuerdo que luego te decían, no puedes ir al baño en no sé cuánto tiempo. Exacto. Hostia, tú, era un momento durísimo y bueno, espero que no me vuelva durante unos años. Así de blanditas han salido las nuevas generaciones, claro. Están acostumbradas a... Que vuelva el supositorio, que vuelva. Por favor, hombre.